La primera línea definirá el futuro del ESMAD, eso ya lo habíamos contemplado. El ESMAD integrado por la primera línea es el terrorismo de Estado, de Mar. Terrorismo de Estado es lo que están planteando que se haga. No cabe ninguna duda. Volveremos a las zonas de despeje, se pregunta, pues, ¿cuáles son las de despeje? ¿El país entero va a quedar despejado? ¿O de qué se habla en esa materia? En esa materia, doctor Fernando, tenemos otra de esas perlas que uno dice a qué hora las confeccionaron, o más, sí, las están haciendo muy a la carrera. Eso que llaman el proyecto de ley que busca la política de paz como política de Estado. De hecho, dice ese proyecto que los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes. Además, ese mismo proyecto plantea la posibilidad de que el presidente delegue, le dé representación a los que él considere pueden hacerlo para que realicen actos tendientes a establar conversaciones y diálogos con estructuras criminales que ellos no llaman criminales, ¿no? Ellos llaman de una manera muy bella. Esto era un asunto que le estaba conferido o la Constitución le entrega al presidente de la República, pero aquí ya van a pretender una delegación del presidente para que, no sé, cualquier alcalde, gobernador que decide negociar la paz con un grupo criminal que ataca en su región, pues lo puede hacer. Esto es bien grave. Esto no sé a qué le apuntan. Si a regiones económicas o a qué. A lo que se llama el terrorismo de Estado. Es lo que viene. ¡Gracias por ver el video!